Con el objetivo de mejorar el rendimiento en los equipos e incrementar la eficiencia y calidad en el servicio de distribución de agua potable en el municipio de Benito Juárez, el próximo miércoles 18 de septiembre, Aguacán realizará trabajos de mantenimiento electromecánico en la zona de captación Cárcamo 1, 1A y la zona de pozos de Cancún. Las maniobras a implementar se iniciarán por la mañana del miércoles 18 de septiembre para concluir ese mismo día por la noche, tiempo requerido para realizar todos los trabajos indispensables para la mejora en el servicio. Por lo anterior, durante ese periodo podría experimentarse baja presión o falta de agua en las siguientes supermanzanas. Ante ello, se recomienda a toda la ciudadanía tomar las medidas necesarias, como hacer uso racional del agua durante todo el día, esto a fin de evitar o reducir contratiempos mientras finalizan las actividades programadas. Es importante mencionar que después de terminar las labores, durante las siguientes horas se podría presentar baja presión. Para mayor información, pueden seguir los avances a través de la línea Atención 073 o por las redes sociales de Aguacán. Para Notivisión, Saúl No.